Hola a todos, espero que se encuentren súper súper bien, bienvenidos a mi canal y en este vídeo te estaré enseñando a tejer un proyecto súper bonito, súper fácil y creo que no te vas a arrepentir de ver este tutorial. Vamos a estar utilizando este gancho de 4.0 y yo también voy a estar utilizando estas dos lanitas, miren son restantes que tenemos por allí, es importante que sepan que para hacer este proyecto no necesitan un ovillo nuevo, pueden hacerlo con muy poco la verdad y aquí me va a sobrar casi que todo lo que tengo porque se usa bien poquito. Vamos entonces a ocupar este color naranja para hacer esta primera parte y lo primero que vamos a hacer es un nudo deslizado, una vez que ya tenemos el nudo deslizado vamos a hacer aproximadamente 20 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 20 cadenitas. Una vez que ya tenemos las 20 vamos a levantar aquí con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas cadenas son para dar altura al punto que voy a hacer a continuación, entonces aquí donde he quedado voy a tejer un punto alto. Y de esta manera ya tenemos el primer motivo que serían 3 puntos cadenas y 3 cadenas de separación, ya entonces ahora vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2, en la tercera vamos a hacer un punto alto. Vamos ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, una lazada y en ese mismo espacio voy a tejer un punto alto, así, mire, repito, una lazada, cuento 1, 2, 3 y allí voy a tejer un punto alto, 1, 2, 3, lazada y allí vuelvo a trabajar un punto alto. Repito, repito, 1 lazada, cuento 1, 2, 3 y voy a tejer el mismo motivo, ya, 3 cadenas y vuelvo a trabajar allí un punto alto. Perfecto, entonces voy a hacer este proceso por toda mi vuelta, ya, y se tiene que ver algo así. Ok amigos, miren, ya hemos llegado aquí al final y así es como se ve, ahora vamos a comenzar la vuelta 2, entonces vamos a levantar con una cadena y acá voy a hacer un punto bajo. Si, entonces ahora vamos a agarrar una lazada y acá dentro de esta, de estas cadenas o en este espacio voy a tejer allí aproximadamente 12 puntos altos. Tengo, a ver, 3 y 12, ya tenemos 12 puntos altos, entonces aquí miren, en esta separación o en este, entre este punto y este punto allí yo voy a hacer un punto bajo. Y ahora agarro lazada y vuelvo en estos espacios aquí, 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 aquí voy a trabajar puntos altos. Entonces repetimos, aquí, tienen que ser 12, 1, 2, 3, 4 y 12 puntos altos otra vez. Entonces me voy a posicionar aquí y voy a hacer un punto bajo. Entonces voy a repetir esto que hice acá, lo voy a repetir en todos estos espacios, hasta el último. Muy bien, amigos y amigas, pueden ver que ya terminamos y así es como se tiene que ver, ya. Entonces una vez que ya terminamos voy a dejar una cola así porque voy a coser, corto y acá voy a sacar. Hago una cadena, saco y aseguro. Entonces ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a pasarnos para acá y vamos a hacer como un giro, o sea, vamos a dar vueltita a nuestro tejido para hacer que se nos forme una linda flor. Ya entonces miren, vamos a hacer así. Entonces vamos a ir pasando de esta manera para que se nos vaya formando la flor. Y ya está, ya quedó bien formadita. Entonces ahora vamos a enhebrar una aguja lanera con la cola que nos quedó y entonces vamos a empezar a coser. Ustedes tienen dos opciones, si tiene silicón caliente puedes pegarlas y ya. Pero vamos a hacerlo con la aguja, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a arreglar que quede bien bonita. Ahí está, entonces vamos a ir pasando así, tratando de coser con mucho cuidado para que no se vea como que está mal cosido, sino que se vea bien bonito, la verdad. O sea, tampoco que se vea el hilo, ¿no? Que se vea todo muy bonito. Y así va a quedar fijadita la flor y no se nos va a soltar, ¿ya? Vamos a pasar para acá al centro. Y ahora voy a pasar por aquí. Y voy a coser acá otra vez. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es asegurar aquí de una forma sencilla. Aseguramos el hilo para que no se nos vaya a soltar. Y ya está. Entonces cortamos. Cortamos. Y así es como queda, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasarnos a la lanita en color verde porque vamos a hacer unas hojitas, ¿ya? Nos vamos a posicionar aquí a nuestro color verde y vamos a hacer un nudo deslizado. Y ahora vamos a hacer aproximadamente ocho cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas. Ahora me voy a regresar a la cadeneta siete y voy a hacer un punto deslizado. Me voy a regresar a la siguiente y voy a hacer un punto bajo. Voy a la siguiente y voy a hacer un punto medio alto. Voy a la siguiente y voy a hacer un punto alto. Voy a la siguiente y ahora voy a hacer un punto medio alto. Voy a la siguiente, voy a hacer un punto bajo. Y a la última voy a hacer un punto deslizado. ahora me voy a regresar en espejo si haciendo lo mismo que dice acá fíjense aquí vuelvo a tejer un punto deslizado ahora aquí hago un punto bajo aquí hago un punto medio alto aquí hago un punto alto aquí hago un punto medio alto aquí hago un punto bajo y acá cierro con un punto deslizado y de esta manera es como se ve la hoja miren qué bonita ahí está entonces ahora lo que voy a hacer aquí es voy a dejar así una cola larga voy a sacar primero voy a hacer una cadena saco y esta colita la voy a cortar ya entonces como esta hojita ustedes me van a hacer dos o la cantidad que ustedes quieran en mi caso yo solamente voy a hacer 22 hojitas nada más ya tengo la otra lista entonces lo que voy a hacer es que aquí también voy a cortar voy a enhebrar una de las dos vamos a empezar con esta y miren voy a ponerlas así juntitas de esta manera y voy a coser así para que me queden las dos juntitas ahí está me han quedado las dos juntitas entonces ahora sí me voy a venir a la flor y la voy a colocar a un ladito donde ustedes quieran o donde ustedes consideren que se vería bien allí la ponen si entonces a ver donde yo creo que aquí le voy a poner yo la mía si aquí entonces nos venimos para acá y vamos primero con la hebra que tiene el la aguja lanera entonces voy a empezar a coser así agarrando de la parte naranja y de la parte verde para fijar la hojita entonces así voy a ir cosiendo no es mucho solamente un poquito nada más y ya está entonces aquí nos podemos regresar nada más para asegurar cortamos y lo mismo vamos a hacer con este lado si lo mismo entonces enhebramos la aguja miren y empezamos a coser exactamente igual ok ahí vamos viendo ahí está perfecto y entonces vamos cosiendo agarrando de las dos partes para que me quede bien fijada y y y y y y y y una vez que ya está listo entonces cortamos y miren así es como queda entonces ahora yo voy a colocar una perlita aquí porque me parece que con eso va a quedar más bonita todavía miren aquí tenemos en la perlita entonces yo voy a colocar un poco de silicón caliente y entonces lo que van a hacer es que la van a pegar y y y pues nada así es como quedaría la perlita entonces bueno amigos ya con esto hemos terminado pues este tutorial aquí yo he realizado otras con otro tipo de lanita para que vean cómo se ve se mira súper bien y estoy demasiado feliz de poderles enseñar este tutorial tan fácil tan sencillo que la verdad yo sé que les va a encantar y va a ser muy útil así que bueno ya con este vídeo nos despedimos recuerda por favor darle me gusta al vídeo si te ha gustado y dejar un buen comentario esto sería todo nos vemos hasta una siguiente oportunidad chao